Saludos, el día de hoy les traigo el capítulo 5 de la cuarta temporada de Baki, la saga del legendario espadachín de Musashi Miyamoto, abarcando el capítulo 32 al 38 del manga de Baki Dō. Musashi se encuentra con un gran anuncio mientras caminaba por el centro de la ciudad. Este legendario espadachín estaba muy sorprendido al ver cómo esas imágenes se mueven frente a él, pareciera que fuera una ilusión. Este no entiende cómo las demás personas que pasan por allí no se asombran ante este milagro, así que decide seguir su camino explorando este nuevo mundo, mientras llama la atención de todos los transeúntes. Pero no importa dónde viera, siempre encontraba cosas impresionantes, como por ejemplo un medio de transporte que era muchas veces más veloz que un caballo. Musashi se impresiona del cómo la humanidad ha evolucionado en estos 400 años en lo que estuvo ausente. Él se sentía algo frustrado y algo enojado, la humanidad parecía haber perdido de vista la lucha. De repente se encuentra con un par de policías, los cuales al verle como desorientado, le preguntan si acaso se encontraba perdido, ya que estaba caminando en propiedad privada. Ellos se le acercan y le preguntan si estaba bien, ya que parecía haber perdido sus zapatos. Al ver que este tipo no decía nada, estos policías le pidieron su identificación, cosa que desde luego Musashi no poseía, por lo que lo único que pudo decirles fue su nombre y su fecha de nacimiento. Estos policías al escucharle le preguntan si acaso se siente bien, así que proceden a detener a Musashi, pensando llevarle a la estación. Pero este espadachín con un ligero movimiento esquiva la mano de este policía, quien ante este hecho le advierte que si se resiste lo pondrá en graves problemas. Así que en un rápido movimiento de su mano, no quedan un instante a estos dos policías quienes caen al suelo. En este momento en alguna parte de la ciudad, vemos a Baki caminar con sus manos en sus bolsillos. Baki no podía creer cómo había sido cortado, el cómo aún siente el corte fresco en su torso. Este pequeño hatma aún no podía creer que había perdido contra el legendario espadachín de Musashi Miyamoto. En verdad no había entendido muy bien la explicación que le había dado el abuelo Tokugawa, el cómo había sido clunado y revivido. Pero lo que sí recuerda muy bien fue su advertencia, el de no revelar su nombre en público. Baki había conocido un guerrero que tenía un poder físico impresionante, además de una habilidad de predicción y una técnica sobrehumana. Pero lo que más le molesta de su encuentro fue el hecho que criticó su jab, su primer movimiento original, aquel que le tomó 10 años en perfeccionar, el cual este espadachín dijo que no era una verdadera técnica de un guerrero. Baki se sentía sumamente sorprendido, Pekor había llegado del periodo prehistórico, y ahora había llegado quien es considerado como el hombre más fuerte de la historia de Japón. Así que quizás esto podría ser el destino, el cual puso la ficha sobre la mesa para poder descubrir de una vez por todas cuál es el humano más fuerte de la historia. Volviendo con Musashi, este es aprendido por otros dos policías, quienes llegaron para ayudar a sus compañeros. Pero como era de esperarse, estos dos fueron rápidamente neutralizados por los ataques de este espadachín. Mientras tanto, Baki con una gran cara de felicidad, mira al cielo y manifiesta que no estarán de nuevo aburridos. El cuerpo de Musashi parecía estar diseñado a la perfección para ejecutar su estilo de combate, por ello es que Baki estudiará su estilo de combate, y perfeccionará su propio estilo, el estilo Baki Hatma. Así que este pequeño Hatma pretende enfrentar de nuevo a Musashi usando el poder de su imaginación. Mientras tanto, todos los policías estaban siendo alertados sobre un tipo de apariencia extraña de quien se dirigía a Shibuya. En los noticieros ya comenzaban a dar la información, el incidente que había ocurrido en el centro de la ciudad, donde un hombre el cual se hacía llamar Musashi Miyamoto, había derrotado ya a un gran número de policías. Incluso había un video de una cámara de seguridad, el cual mostraba a este sujeto enfrentando a 5 policías al mismo tiempo. Este les atacaba con un movimiento donde ni siquiera les golpeaba, pero aún así caían al suelo estremeciéndose del dolor. Incluso cuando fue atacado con los bolillos, estos policías parecían ser cortados ante un movimiento tan veloz que no se puede ver en el video. Así que este hombre que se dice llamar Musashi Miyamoto, está siendo buscado por la policía con urgencia, ya que no pueden permitir que siga causando caos en la ciudad. Dopo y Katsumi Orochi están presenciando estas noticias con gran asombro. En un pequeño sótano vemos a Jack Hatma, quien también veía estas noticias mientras inyectaba sus drogas. Quien con bastante asombro admite que este sujeto es fuerte, así que despierta su atención. En su propio dojo el maestro Shibukawa cree que sus movimientos eran del verdadero Musashi Miyamoto. Incluso el maestro Motobe, quien había estado entrenando por casi un año, quedó impresionado por estas noticias, así que quiere conocer la opinión de los demás guerreros de la arena de Tokugawa. De repente dos miembros de la policía vestidos de civil ven a Musashi caminar por la calle, así que comienzan a seguirle, para luego perderle de vista, ya que este hizo un salto que sobrepasa los muros de la mansión de Tokugawa. Así que inmediatamente este abuelo es visitado por el comisionado de la policía, quien había llegado allí para preguntar por este intruso, donde desde luego este abuelo actúa como si todo esto fuera una gran sorpresa para él. Además, gracias a sus influencias, convence a este comisionado a retirarse sin investigar el sitio. Un instante después vemos al grando Poroshi, quien había llegado a visitar al abuelo Tokugawa. Este karateka resalta el hecho que este abuelo es quien tiene mayor conexión con todos los sujetos poderosos que llegan a Japón, así que Dopo sabe que este sujeto misterioso debe estar conectado con Tokugawa, por lo que le pregunta quién es y qué estilo de combate es el que usa, ya que era muy poco usual sus movimientos. Además de ello, lo más curioso es que el mismo se autoyamó Musashi Miyamoto. Este sujeto era un tipo de espadachín que estaría dos niveles por encima del mayor espadachín de la actualidad. Dopo no sabe si será o no será el verdadero Musashi Miyamoto, pero lo que sí sabes que sus habilidades son muy similares a las descritas en sus libros. Así que este maestro karateka se inclina y le pide a Tokugawa la oportunidad de conocerle en persona a este guerrero misterioso. En este momento llega Musashi, quien abre la puerta para pedirle al abuelo algo de comer. Musashi se disculpa por interrumpir su reunión. El abuelo le dice que antes de la comida quisiera saber su opinión sobre la persona que se encuentra frente a él. Musashi con una gran sonrisa en su cara manifiesta que no le importa si tiene que enfrentarle antes de comer. El abuelo Tokugawa presenta a Dopo Roshi como el dios de la guerra, el mejor karateka que él conoce. Dopo menciona que el solo conocerle ya era suficiente, pero tener la oportunidad de luchar contra él sería un sueño hecho realidad. Así que Musashi acepta el desafío, ya que le parece un oponente interesante y confiesa que desde que ingresó a la habitación, le intentó cortar tres veces y Dopo logró esquivar sus ataques. Así que de esta manera Dopo Musashi y el abuelo Tokugawa cambiaron de escenario a un dojo dentro de su casa. Este abuelo quiere que Dopo haga una pequeña demostración de sus habilidades, mientras sostiene un trozo de madera y una botella de vidrio. Así que Dopo comienza destrozando una pila de bloques con el poder de su golpe. Luego corta una botella de vidrio con la palma de su mano. Con su otra mano crea un agujero en otra botella y termina su demostración cortando el trozo de madera con una poderosa patada. Dopo muy confiado le dice que esto es solo una pequeña demostración de sus habilidades. Musashi manifiesta que fueron unos trucos interesantes, pero no fueron movimientos de un guerrero, palabras que enfurecen a Dopo. Así que este karateka decide retar a Musashi a un combate. Le quiere demostrar qué puede hacer con sus golpes en un combate real. Dopo y Musashi quedaron frente a frente a unos cuantos centímetros. El aura del lugar se torna muy pesado. Dopo comienza lanzándole un poderoso y veloz cabezazo con la finalidad de romperle la nariz a Musashi. Pero este espachín con un simple movimiento de la palma de su mano pone a Dopo en una posición bastante incómoda. Musashi se disculpa pero le dice que su movimiento fue muy fácil de anticipar. Dopo se aleja rápidamente mientras se mantiene en guardia. Este espachín admite que sus movimientos en verdad pueden ser ataques mortales en una batalla real si llegan a impactar en puntos vitales. Dopo le confiesa que lastimó su orgullo, ya que esquivó su ataque pero no contraatacó, solo puso su mano sobre su cabeza de manera gentil. Así que este espachín se pone en posición de ataque mientras dice que afrontará las consecuencias de sus actos. Dopo intenta bloquear su ataque con sus brazos, pero es cortado a la mitad por el golpe imaginario de Musashi. Y mientras este karateka tiene la guardia baja, Musashi le apunta con su puño, para luego golpearle en la cara, dejando a Dopo contra el suelo. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que todos los días subo contenido al canal, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto. No olvides dar tus preguntas a temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.